Dolores había trabajado en diferentes bancos en su juventud y había conservado la amistad con algunas compañeras de aquellas instituciones. Una de ellas trabajaba en la esquina suroriental de la plaza principal de Reynosa, donde estuvo a principio del siglo XX la botica La Unión del Señor Lauro Volado. Al inicio de ese siglo, en esa esquina acudían a atenderse sus padecimientos de salud como sobrevivientes de duelos a tiros o moribundos de las atemorizantes epidemias del río Bravo. Fue entonces que se construyó un nuevo edificio para el banco mercantil de Monterrey. La amiga de Dolores le contó que siempre bajaba después de mediodía al sótano del banco a tomar su lunch, sin imaginarse lo que se encontraría ahí. Un día descendió las escaleras y cuando se preparaba para comer, escuchó que botaban en el piso un balón. La cajera volteó y vio a una pequeña jugando con una gran pelota. La mujer se apresuró a indagar y regañar a la niña sobre su presencia en esa parte del banco, además le preguntó qué estaba haciendo allí y en donde se encontraba su madre. La pequeña paró de jugar. Sin decir una palabra tomó la pelota entre sus brazos, se encaminó hacia el fondo del recinto y atravesó la pared del sótano. Años más tarde, Dolores se encontraba haciendo una larga fila en una de las cajas de ese mismo banco. A cierta distancia, veía a la cajera detrás del vidrio que la separaba de una larga fila que hacía la clientela del banco. De repente sintió que alguien atrás de ella miraba fijamente sus documentos que sostenía en el pecho. Fue entonces que vio en el reflejo del vidrio de la caja a una menor de trenzas queriendo husmear entre sus papeles. Muy molesta, Dolores se dio la vuelta para regañar a la niña, pero ¿cuál sería su sorpresa? No había ninguna niña. Dolores aguantó como pudo hasta que resolvió sus asuntos con la cajera, tratando de salir lo más rápido posible de ese edificio. Esa tarde se comunicó con su amiga para contarle lo acontecido. Dolores describió con lujo detalle a la niña que vio en el reflejo del vidrio de las cajas del banco, su confección, ropa y peinado de trenzas. La amiga le respondió que exactamente esa era la niña de la pelota que había visto años atrás en el sótano de aquel banco.